Saludos banda, hoy continuaremos con la lectura de este mamá llamado Mercenario Adolescente, estaremos leyendo desde el capítulo número 208 hasta el capítulo número 210, recordemos que anteriormente Ijin estaba buscando a la amiga de su hermanita en diferentes bares, toda la crew los estaba buscando y desafortunadamente la encontraron los chiquitines, sin embargo ya llegó la caballería pesada, ¿qué es lo que irá a suceder? Bueno, creo que ya sabemos qué es lo que va a suceder, se viene papiada monumental, recuerden que estos se graban los envíos que yo realizo todos los días en Ki, que están invitadísimos a que se pasen y de antemano muchas gracias a todos los que lo hagan en el momento en el que ustedes estén viendo este video, bueno no sé cuándo lo estarán viendo, pero bueno, el día que sale este video estoy en 24 horas para que se pasen. Vamos entonces a continuar, vemos que efectivamente han llegado acá bastante potentes Muy bien ¿Quiénes son esos bastardos? Primero sometanlos, luego averigüemos qué diablos están haciendo No saben en lo que se van a meter papá Empezó Ijin a repartir Uy, todo el combo metiendo papá Muy bien Puño allí, codazo acá Dormidos los primeros Ah, ahí ya mancharon Se los dije Están muertos Sí señor Ahí está la amiguita Vale Si solo nos llevamos a la amiga de Dayun, creo que será más peligroso ya que podrían tomar represalias contra ella después Además, es más peligroso de lo que pensábamos Parece que aquí fuerzan a algunas chicas a hacer algunas cosas y querían hacerlo con la amiga de Dayun Uy Esa es la mirada papá Por ahora parece mejor romper esta tensión y hacer que todo fluya naturalmente Uy, vienen con un bate ¿De dónde eres? Y Jin no dice nada Parece que están aquí para sabotear nuestro negocio ¿Quién te envió? Uy, amigo Primer batazo esquivado Uy, bien Sería como un puño al hígado Va el otro Siguiente ¡Chú! El rodillazo icónico de Jin, banda Let's go Rodillazo a la cara Y Jin sí sabe para qué tiene las rodillas Vamos detrás de ti Muy bien El chiquitín metiendo combo Los otros respaldando Perfecto Muy buen team Tienen en la mira a Jin Esa es la mirada de un crack Ahora este también manchó Perfecto Codazo Vamos, Jin No, amigo El Jin repartiendo pata y puño a diestra y siniestra Toma, a dormir Uy, a este lo va a agarrar del cuello Uy, llave Todo el mundo está asustado Estas que se van a abrir, malo, malo Malo, malo se van a ir Sí, señor Oigan, Jin no ha dicho nada, muchachos Calladito Todo el combo repartiendo Ya sabemos qué es esa mirada Eh, espera un segundo Uf Espera, es que ya se lo están madreando A la madre patadón Son conscientes de que están muertos por hacer esto Nuestra alianza Uy, amigo ¿Eso fue otro patadón? Dios A mimir La amiguita de Ayun está toda asustada Tú también sal de aquí rápidamente ¿Ah? Ahora si sales de aquí a nadie le importará Claro, todos están aprovechando para huir No me digas Todas estas personas ¿Dayun las conoce? Rápido Da las gracias Y Bien Muy bien Ey, es momento Es momento de que le toque ya al menos una a Jun-chan A Jun-chan Por favor Él se la merece Que sea la amiguita de Dayun Vamos a salir ahora también Este no es el final Nos contaba que esto podría continuar en su escuela Además, no solo la estaban molestando Intentaron forzarla a hacer algo Ey, muchísimas gracias, Necro Gracias ahí por renovar la suscripción Cinco meses ya suscrito Un abrazo gigantesco, Necro Muchas, muchas gracias por el apoyo, papu Ahorita te asigno los puntos del canal También escuché lo que dice Jun-chan Y el tipo que se desmayó hace un rato dijo que era un negocio ¿Tiene algo que ver con eso? Voy a ver alrededor una vez más Vale ¿Ellas esperando afuera? Me preguntó si sabía algo de un caso que él ha estado investigando recientemente Hace poco un grupo de jóvenes se dedicaba a la trata de personas que huían de casa Dice que se llevan a niños que huyen de casa y los obligan a hacer transmisiones ilegales por internet Hola, máquina Y de repente se esparció sistemáticamente Por lo que también estaba sufriendo para seguirles el rastro Ya que está relacionado, voy a investigar ¿Ah? Tú Uy, amigo Unos macancanes ahí ¿Qué clase de bastardos han tocado nuestra alianza sin miedo? ¿No te recuerda a alguien o viste a alguien conocido? No tengo ni idea Entraron de la nada ¡Mierda! Si los atrapa los mataré Al escuchar la historia creo que están bien organizados Todos tengan cuidado Uy, ya hemos cerrado Vete Uy, ese peinado ¿Qué, mi compa? Ey, ey, amigo ¿Quién le hizo ese degradado? Hay que meterlo a la cárcel ¿Eh? Uy Ese es el bastardo de antes Parce, ahí Jim se la pela todo, loco O sea, se metió a la boca del lobo Y se la pela Dios Ah, bueno Llegó con la poli Igual si hubiera metido Sabemos que igual si hubiera metido solo A Jim se la pela todo ¿Qué? Sí, igual no Sí, sí entró solo y se los madrió Se los madrió a todos solo Y luego llamó a la poli Y los dedos Y Jim tiene varias marcas personales El rodillazo Coger dedos y tratarlos como si fueran salchichas Deben ser esos tipos Mayor Las cámaras de seguridad del establecimiento y exterior son falsas Así que no podemos ver nada de lo que pasó Pero parece que tuvieron una pelea con otros chicos Cuando despierten tendrán que contarnos la historia ¿Una USB? ¿Una USB? ¿Qué contiene? Esto es evidencia de lo que el detective dijo que estaba investigando Así que... ¿Ahí hay pruebas de ello? Sí Solo han pasado unas horas desde que te lo dije ¿Cómo conseguiste esto? Les pregunté Y tomé evidencia de su laptop Ah, por cierto Ellos me dijeron que tenían una laptop en su bolso ¿Preguntaste? Sí ¿Cómo? Esto es un crimen ¿Por qué te dirían todo? Todo fue breve Después de romper un par de dedos God No importa cuán malo se crean No estarían entrenados para aguantar interrogatorios El guardaespaldas temblando Dios mío Quiero pedirle un favor al detective a cambio de esto Ok Oye ¿Qué pasó ayer? No sé Cómo fue todo De alguna manera todo se jodió Y luego dijeron que tendrían una reunión de líderes Así que salí y no sé qué pasó después ¿Qué pasaba con nuestro negocio? Quedó a medias ayer ¿Cómo puedes preguntarme eso después de lo que pasó ayer? El ambiente no era una broma La alianza también está investigando Mier Todo esto se volvió un lío Enviamos a las chicas después de un tiempo Realmente lo esperaba esta vez Dijeron que pagarían buenos honorarios por la transacción Por cierto ¿Si un yu vino a la escuela? No lo sé No la he visto Uy 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 La maestra llegó con la poli ¿Por qué está la policía en la escuela? Valieron Sí señor ¿Eh? Dicen que los chicos que acosaban a si un yu Fueron expulsados de la escuela Y enviados a un centro de detención juvenil Por ser cómplices en un crimen ¿Si? El detective que investigó a los chicos que mencionaste Dijo que estuvieron involucrados en esto Dijo que no sería la primera vez Que se involucran en un crimen de esta manera Así que serían castigados adecuadamente ¿En qué se ha convertido este mundo? Incluso los más jóvenes Gracias Por ayudar a Xiongiu No amigo La hermanita es una ternura Claro papá Paso hasta tu brother ¡Cling! Xiongiu está de visita Y llegó No amigo Me pone muy feliz Cuando las cosas salen bien Xiongiu Ha pasado mucho tiempo Desde que nos vimos ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo ha estado el abuelo? Ya soy mayor Si no estoy en una cama Significa que estoy bien Muy bien Belezas de escena Las que nos da Mercenario Escenas de felicidad pura De amor Dios La familia es primero Wanda A ver ¿Qué sucede ahora por acá? Uy Atentos Que esto no tiene buena pinta Despejado Objetivo asegurado En 10 minutos Tendremos todo listo Llévense al objetivo Prepárense para mover al objetivo ¡Sí! Clic Mayor ¿Qué sucede? El objetivo dice que no se moverá A menos que venga el mayor Dije exactamente El nombre civil del mayor ¿Qué? Vale Claro Todo se tiene que poder ir Por algún lado ¿No? Escuché que preguntabas por mí ¿Eres Cam Ham Chan? Sí ¿Cómo es que usted me conoce? Pensé que podía verlo A través de ti Me temo que no entiendo Lo que está diciendo Me gustaría conocer a Jin Ay papá Y con eso anda Finaliza el capítulo Número 209 Bueno Para los que no lo saben Los que están viendo esto en YouTube Ustedes no van a tener que esperar Por el capítulo 210 Esta grabación empieza Un día antes De que salga Pues el capítulo De la El capítulo que va Al final del video Entonces el capítulo 210 Sale el sábado Esto se está grabando El viernes Pero bueno Los que están viendo esto en YouTube Ya continuamos con la obra Seguimos entonces Y bueno Tenemos el científico Que estaba preguntando Por Jin A ver Uy Parece que le avisaron No puedo decirte Los detalles Pero puedo explicarlo A grandes rasgos Hace poco Recibimos información De que AEDA Un traficante Ilegal de armas Estaba planeando Vender armas Bioquímicas Hechas por ellos mismos Dado que la organización Que iba a comprar Estas armas Es una organización Peligrosa La misión De las fuerzas especiales De Estados Unidos Y Corea del Sur Era trabajar juntos Para asegurar Las armas biológicas Y al jefe De su investigación Ethan Gardner A ver Pero aunque logramos Asegurar al doctor Las armas biológicas No estaban En las instalaciones De investigación Gran problema Así que es posible Que el arma Ya haya sido vendida O hayan cambiado La posición Para llevar a cabo Su venta Si Entonces A menos que capturemos Más traficantes Nuestra única opción Es averiguar Lo que sabe Gardner Pero Por alguna razón No importa Que digamos No habla con nosotros Sino que quiere Hablar contigo En el pasado Toma una misión De escolta Para él Tomé Me imagino Para ser precisos Se trataba De un trabajo Para proteger A su esposa Y su hijo Su esposa Murió Hace dos años Eres un mercenario Cuando estaba Bueno Siempre ha sido Tremendo Pero en esta época Era God Tienes la misma edad Que mi hijo Y es hasta más chiquito Que ella Uy Ay No puede ser Cómo me ponen comida Estas horas Hermano Y yo sin desayunar Que hambre Come esto Actualmente Estoy en servicio No importa Si no te comes Todo esto No saldré ¿Cómo puedes Solo comer Barras energéticas Cuando estás creciendo? Michael Siéntate Y come también No amigo La doña se veía Toda buena gente Cómo se va a morir Vale Los tienen ahí Comiendo Desde entonces Lo que se sabía Era que el doctor Gartner Había decidido Suspender Sus actividades Exteriores Y permanecer En silencio Pero según La información Que hemos encontrado Recientemente Parece que fue Secuestrado Por AEDA Para entonces Y comenzó Su participación En la investigación Entiendo Hablaré con él Lo siento Yin Realmente Lo siento Pero Esto es muy urgente Claro Se disculpa Porque sabe Que están interfiriendo En la vida normal Que quiere llevar Yin Y que se merece Nada Pero es un crack Lo entiendo Aunque No explicaste Mucho más Sé que Muchas vidas Están en juego Ahora mismo A ver Lo reconoció Es como si hubiera Visto al hijo A la madre Qué cambio El que ha tenido ¿Jean? En este En ese entonces Eras un niño Y esas ojeras Papu Ahora eres Todo un joven Adulto ¿Han pasado Tres años? Sí Acabo de escuchar Sobre lo de su esposa Ah A Sara Le gustabas Mucho Incluso Después de separarnos De ti En ese momento Solía hablar De ti Por eso Después de eso Intenté contactarte Pero no pude Dijeron que solo Hablarías conmigo Sobre algo Sí Necesito Personas Confiables Aunque No pude Contactarte Después de Indagar Descubrí que Tenías contacto Con el comandante Kang Ham-chan De Corea Así que Hablé con él Y fue la respuesta Correcta Dicen que Ayudaste en la Fabricación de armas Bioquímicas ¿Cómo sucedió eso? Después de que Sara Partiera Me secuestraron Mientras vivía solo Y No tuve más remedio Que cooperar Con ellos Quiero Que me digas ¿Por qué me buscaste A mí? Mi hijo Salvaba A Michael Se viene Misión complicada Me vi obligado A cooperar Porque tienen A mi hijo Como rehén Así que Si no salvan A mi hijo Aunque quiera Ayudarlos No puedo Darles Ninguna Información Dios Creo Que deberías Hablar Con la gente De aquí No conmigo Sobre rescatar A Michael No No sería Posible Si no lo Haces tú No puedo Aceptar Entonces No cooperaré Ay papá No puedo Confiar en nadie Aquí Amigo Sara Morió en una Misión diplomática Por lo tanto No puedo Confiar en nadie Ni en ningún País No Es correcto Decir que he perdido La fe en las personas Pero Jin Puedo confiar En ti Porque aunque Nunca se pudo Te queríamos Como parte De nuestra Familia Tremendo Esta es La base Militar Uy O la base Mercenaria ¿Eres Un mercenario? Si Tienes La misma edad Que mi hijo ¿Qué Está pasando? ¿Y ese Niño? Esto Este Niño Dice Que es Jin Del Campamento De mercenarios ¿Qué? ¿Puede Protegernos Siquiera? ¿De verdad Eres el Mercenario Jin? Dicen Que estás Clasificado Como clase Especial Al principio Todos Tienen La misma Reacción Pero Después De un Par De Batallas Comienzan A Entenderlo Y con Esto Chicos Finaliza El capítulo Número Doscientos Días De Mercenario Adolescente Parece Que se Viene Una Prueba Bastante Complicada Para Jin Déjenme En los Comentarios Como les Está Pareciendo La Obra Y si Les Está Gustando Recuerden Darle Mucho Apoyo Para Que Continuemos Sacando Los Capítulos De La Misma Una De Las Joyitas De Acá Del Canal Que Ojo De ECHO Es Una Obra La Que No Le Va Especialmente Bien En El Canal De ECHO Creo Que Le Va Un Poquito Peor Que Al Promedio Pero Sin Duda Es Una Gran Obra Y Nada Estoy Muy Contento De Estar Acá Leyendo Esto Con Ustedes Ya En El 24 Horas Muchísimas Gracias A Canal De Youtube De Verdad Muchas Gracias Por Todo Eso Yo Ya Con Esto Me Despido Les Mandó Un Abrazo Gigantesco Cuídense Mucho Nos vemos En Un Próximo Video Bye Bye